Se acabaron los tiempos de perdón y olvido, hoy vamos tras la justicia. Y sepan que este Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente Nayib Bukele, vamos a seguir haciendo justicia colectiva. No vamos a abandonar este camino. Y vamos a continuar defendiendo los derechos humanos de los más de 6 millones de salvadoreños. Por primera vez en la historia, pueblo, gobierno y Estado, tenemos la misma finalidad. Quiere decir que este país ya no le pertenece a los perteneceros ni a sus organizaciones internacionales afines. Este país nos pertenece a los salvadoreños y vamos a seguir haciendo lo necesario para erradicar este mal. Que estos terrestres que ya están capturados y los que nos faltan por capturar, no van a salir nunca caminando de la cárcel. Nunca mantenemos y sostenemos ese cierre o esa incomunicación total con todo ese tipo de organismos internacionales que pretenden venir a velar por los derechos de los criminales. Porque el único camino que tenemos como país es hacer justicia. Se acabaron los grupos que por ley o por recomendaciones internacionales tenían que ser impuestos y que no los podíamos someter a la justicia. Esa fue la debacle social en la que nos metieron y que permitieron que existiera un grupo impune que también devino en que la delincuencia homicida en este país era del 97%. Pero también está demostrada que la valentía del presidente Nayib Bukele al mandar por un tubo a todo este montón de organismos internacionales que venían a querernos decir aquí cómo teníamos que hacer la plana y que pasaron más de 30 años queriéndonos dictar la plana. Resultado, después de los 30 años, un fracaso rotundo porque la población salvadoreña nunca tuvo seguridad, nunca tuvo paz y nunca tuvo libertad. Venimos nuevamente en nombre del pueblo, gobierno y estado de El Salvador a solicitar la décima prórroga del régimen de excepción. Red de excepción que ha demostrado con números, con la libertad que siente nuestra población de poder moverse de un lado a otro. Incluso las métricas de las aplicaciones sobre la movilidad de El Salvador, todas han tenido un gran incremento, tanto en la vacación Semana Santa, en las vacaciones de agosto y en las vacaciones de fin de año. Adicionalmente, el régimen de excepción nos dejó un registro histórico desde los 201 años de ser república independiente el año menos violento de la historia de este país. Y con esos datos no solo salimos de la lista negra, no solo revertimos El Salvador que nos entregaron en el 2019, sino que también ya nos posiciona en un lugar privilegiado para América Latina. En definitiva, haber sustituido el régimen terrorista, el régimen de sangre que tenían estos terroristas sobre nuestras comunidades por el régimen de excepción, ha sido lo mejor para nuestros hermanos salvadoreños. Y cómo no, como pueblo, como gobierno y como Estado, no continuar con esta medida. Sé que esto incomoda a varios personajes oscuros, no solo nacionales, sino que también internacionales. Pero también está demostrada que la valentía del presidente Nayib Bukele al mandar por un tubo a todo este montón de organismos internacionales que venían a querernos decir aquí cómo teníamos que hacer la plana y que pasaron más de 30 años queriéndonos dictar la plana. Resultado, después de los 30 años, un fracaso rotundo porque la población salvadoreña nunca tuvo seguridad, nunca tuvo paz y nunca tuvo libertad. mantenemos y sostenemos ese cierre o esa incomunicación total con todo ese tipo de organismos internacionales que pretenden venir a velar por los derechos de los criminales. Nosotros, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos protegiendo, tutelando los derechos humanos de los más de 6 millones de salvadoreños. Y parece fácil decirlo, decirlo, pero hemos venido dentro del plan control territorial siempre superando las mismas, las metas que nosotros mismos o los récords que nosotros mismos nos hemos impuesto. Es así como en el 2020 dijeron que la cifra de homicidios era porque teníamos o tuvimos tres meses de pandemia ahí que estábamos todos en las casas. Sin embargo, en el 2021 tuvimos también una cifra aún más baja que la del 2020 y cerramos la tasa de muertes violentas en el país con 18.1. El año pasado cerramos con la tasa de homicidios en 7.8. Es una reducción, como lo mencionaba el señor fiscal general en su momento. No existe un comparativo o un país en el mundo que haya logrado semejante reducción de un año para otro. Y eso no es más que el reflejo de ese trabajo que bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele estamos ejecutando como gabinete de seguridad. No es más que esa motivación con la que nuestras fuerzas del orden sean soldados o policías están saliendo día con día. Naturalmente, las capturas que estamos haciendo o las extracciones que ahora estamos haciendo a las puertas del décimo mes de vivir con rey de excepción son más quirúrgicas. Pero continuamos haciendo este tipo de operaciones porque nuestra meta es dejar a El Salvador libre de pandemias. Y también hemos pasado aquí a la Honorable Asamblea Legislativa los cambios necesarios tanto en las leyes penales como en las leyes procesales para garantizarle a la población salvadoreña que estos terroristas que ya están capturados y los que nos faltan por capturar no van a salir nunca caminando de la cárcel. Nunca. Y ese es el compromiso que como gobierno y Estado de El Salvador tenemos con nuestros hermanos salvadoreños. El presidente Nayib Bukele en el mes de diciembre hizo una declaración fuerte y respaldada por todo el accionar a nivel nacional y él decía hemos recuperado el control territorial del Estado salvadoreño. Quiere decir que este país ya no le pertenece a los pandemias ni a sus organizaciones internacionales afines. Este país nos pertenece a los salvadoreños y vamos a seguir haciendo lo necesario para erradicar este mal. También manifestarles que en estos nueve meses de régimen hemos hecho más de 50 operaciones fuera del territorio salvadoreño con el objetivo de traer a estos asesinos terroristas que cobardamente han huido de nuestras fronteras. Así tenemos operaciones en Honduras hemos hecho en Guatemala hemos hecho en Belice hemos hecho en México e incluso con Estados Unidos. Este tipo de operaciones las vamos a seguir realizando y coordinando con los países vecinos. Estos terroristas tienen muchos crímenes por los que tienen que responder. El número de homicidios del 2022 cerró en 495 ya lo decía por primera vez en la historia por debajo totalmente de todos los récords o todos los números que habíamos tenido en los años que llevamos de ser independientes. Pero también es importante manifestarles que durante estos nueve meses de récords hemos revertido la tasa de impunidad de los que la recibimos en 95 y la bajamos en el 2022 al 35% y este año la tasa de impunidad de los que nada más es del 25%. Seguimos trabajando con todas nuestras fuerzas del orden y la Fiscalía General de la República para llevar ante la justicia a todo aquel salvadoría terrorista o no que le quite la vida a otro salvadoreño. Ese es un muro bien grande y el delidente que ose saltarlo tiene que saber que al otro lado de ese muro está el Estado y que lo vamos a someter a la justicia salvadoreña misma justicia que le estamos aplicando a criminales de guerra durante la época del conflicto al lado que nada menos este día hicimos unas operaciones precisamente porque el único camino que tenemos como país es hacer justicia. Se acabaron los grupos que por ley o por recomendaciones internacionales tenían que ser impunes y que no los podíamos someter a la justicia. Ese fue la debacle social en la que nos metieron y que permitieron que existiera un grupo impune que también devino en que la delincuencia homicida en este país era del 97%. Se acabaron los tiempos de perdón y olvido hoy va a mostrar la justicia y sepan que este gabinete de seguridad liderado por el presidente Nayib Bukele vamos a seguir haciendo justicia colectiva. Es lo único que a países de primer mundo los ha sacado adelante y les ha permitido el desarrollo y la inversión en educación en salud no vamos a abandonar este camino y vamos a continuar defendiendo los derechos humanos de los más de 6 millones de salvadoreños por primera vez en la historia pueblo, gobierno y Estado tenemos la misma finalidad y nosotros como gobierno no vamos a defraudar a los 6 millones de salvadoreños y cuando decimos que estos terroristas no van a volver a las comunidades no van a volver y vamos a hacer hasta lo imposible por lograr ese cometido la estrategia ya está diseñada y solo esperamos la apertura de los primeros tribunales de crimen organizado para empezar a llevar a juicio a estas células terroristas muchas gracias